El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, como parte de sus acciones de apoyo social y con la colaboración de odontólogos voluntarios, tiene tres años de llevar a cabo el proyecto de protección de la salud oral, dirigida a la población indígena de Cotobrús. Durante cada uno de esos años se atendieron 400 personas, es decir, que entre ellas tienen de realizar la iniciativa, suman unas 1.200. Solo entre abril y octubre del año anterior se realizaron siete giras, en las que se aplicaron cerca de 1.000 procedimientos odontológicos. A lo largo de estos tres años, cada año más o menos unas 400 personas se acercan para recibir tanto talleres educativos, también los tratamientos bucoventales, se han hecho desde amalgamas, resinas, pulpotomías, extracciones, limpiezas, color acero cromado inclusive, todos estos tipos de tratamientos que muchas veces no sería posible o sería más difícil y al final terminan en extracciones. Lo que buscamos es inclusive dejar pacientes negativos a lo largo de estas participaciones, de esas personas que pues bien han hecho esfuerzos, también ellos han integrado, se han sensibilizado y pues por eso, gracias al apoyo, eso es trabajo en equipo, definitivamente. Entonces eso nos ha permitido alcanzar los diferentes resultados que tenemos hoy en día y llegar hasta aquí, tres años en las que un proyecto se ha mantenido y la comunidad ha sido parte. Muchas de estas personas para recibir la atención odontológica deben recorrer hasta 12 kilómetros para llegar al centro de salud más cercano, por lo que este tipo de campañas viene a ayudarlos y darle una atención más cercana. Bueno, aquí donde estamos localizados en este momento, en San Miguel de Sabalito Cotobrus, que queda como a 300 kilómetros de San José, son largas distancias donde muchas veces no hay o está muy dispersa la población, los centros de salud o las escuelas están, a veces no son tan de fácil acceso, muchas familias a veces caminan horas para llegar a estos lugares, pero es grato saber que a través de la sensibilización también de ellos, en la parte de que de que la salud buco dental es algo que les interesa, que ven como una necesidad y al ver esta oportunidad de proyectos que se ha podido informar y que se ha podido llegar más cerca a estas comunidades, pues eso nos alienta de poder seguir trabajando. En el colegio esperan continuar con este proyecto.